Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título sólo el método de Cristo. Vamos a la Biblia y busquemos en San Juan capítulo 5 versículos 1, 2 y 3. Dicen así. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco entradas, cuyo nombre en hebreo es Betesda. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿Quieres ser sano? Señor respondió, no tengo quien me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Hay una cita de la sierva del Señor que valdría la pena que nosotros la consideráramos todos los días de nuestra vida en el campo de la obra misionera. La cita a la cual me refiero está en el libro El Ministerio de Curación, la página 102. Es un párrafo de pocas líneas que dice así. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Y luego explica, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Interesante, aquí están los pasos del método que Jesús usó. Y la primera línea de la cita dice, solo el método de Jesús. Entonces veamos cuál es ese método. En primer lugar, debemos relacionarnos con los necesitados. Debemos relacionarnos. No podemos estar aislados y pretender influir en otras personas. En segundo lugar, debemos mostrar compasión. O sea, no ser indiferentes a lo que está ocurriendo o a las necesidades que otros tienen o a los incidentes desfavorables que están afectando a una persona, a una familia o a una comunidad. En tercer lugar, debemos atender las necesidades. Sí, atender las necesidades. Ampliaremos un poco más el concepto de atender necesidades en otras reuniones. Cuatro, debemos ganarnos su confianza. Es lo que algunos expertos ahora, o por lo menos intentan llamarse expertos, dicen, el evangelio de la amistad. En realidad, son los principios que Jesús vino a modelar en esta tierra. Y cinco, entonces, una vez que seamos los amigos de ellos, ahora sí tenemos que presentarle a Jesús a esas personas. Claro, como Jesús estaba acá, Jesús les decía, sígueme. Las personas van a seguir a Jesús cuando vean que quien sigue a Jesús en realidad vale la pena. Como alguien dijo, donde hay un cristiano debe haber una fuente de amor, de compasión y también de atender necesidades. Entonces los demás comprenderán que vale la pena seguir a Jesús. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida misionera? Bueno, debo seguir estos cinco pasos que Jesús nos enseña. Y entonces, personas con 38 o más años siendo paralíticas del pecado o de sus vicios, en fin, podrán levantarse porque cuando Jesús llega a la persona, llega para bendición, transformación y vida eterna. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.